Esta es la Manatón de Emprendimiento, Necesos en tu Mundo, créame, que hacemos con el apoyo de Seipa Business School, el Círculo de Conocimiento de Coordinadora y con fama. Nuestra siguiente invitada es Luisa Sanin, gerente y diseñadora de Sanin. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito indispuesta, pero feliz de estar acá. Ok. Sanin es una empresa que diseña, produce y comercializa joyas realizadas en bras con baño de 24 quilates o plata, creada por dos hermanas, las cuales llevan el arte en sus venas gracias a sus padres y quieren empoderar a cada mujer por medio de sus piezas, las cuales les permite sentirse auténticas y elegantes. Qué interesante esto. Entonces, Luisa, cuéntanos un poco más de cómo surge este emprendimiento y también compártanos un poco más por qué es importante que los emprendedores aprendan a convertir los problemas en retos. Bueno, te cuento, mis padres son joyeros hace 30 años y resulta que nosotros nacimos como con el arte en las venas de alguna u otra manera. Mi hermana inició realizando accesorios para la universidad, bisuterías, cositas, y los diseños fueron excelentes, pero hubo una época donde estuvimos trabajando con una empresa con la cual nos hicieron unos píos gigantes y esa empresa empezó a importar y era imposible competir con los precios de importados. Entonces, pues en ese momento tuvimos un momento súper difícil. Entonces, mi hermana decidió emigrar a los Estados Unidos y yo quedé como a cargo de todo. Te cuento que yo no sabía diseñar, yo le ayudaba a mi hermana con todo lo que tiene que ver con la producción, pero cero de diseñar. Entonces, aprendí algo de alguien y es que es convertir esos problemas en retos. Entré al taller y yo dije, tengo que aprender a diseñar. Empecé a hacer algunas piezas y te cuento que al otro día fue magia. Fueron unos diseños espectaculares, se hizo cosas muy chéveres, entonces ya ahora en este momento soy encargada del diseño y también de la producción. O sea, ese aparente problema que tenías de no saber diseñar se convirtió realmente en un reto y ahora en una habilidad pues bastante sencilla para ti, digamos, de alguna manera. No, y yo sé que muchos de los emprendedores a veces nos estresamos con unos problemas muy pequeños y es muy chévere es como llamarlos como retos. Bueno, me voy a retar a mí misma, voy a quitar mis miedos, voy a hacerlo bien y a darla toda. Tú mencionas algo que cuando yo empiezo a mirar, yo, ah, qué interesante esto, porque va alineado a lo que yo también comparto a través de mis conferencias y talleres y si es, tú dices, es importante comprender que lo que somos se ve reflejado en nuestro producto. Cuéntanos un poco eso, ¿cómo lo que somos se ve reflejado en el producto o servicio que entregamos? Bueno, te cuento, yo creo que todas las personas actuamos bajo dos sentimientos, el miedo o el amor. Entonces, todos esos miedos que tú tienes se pueden ver reflejados en el producto. Entonces, si haces las cosas con afán, con rabia, con poco esmero, con pocas ganas, todo eso se va a ver reflejado en el producto. Por eso te cuento que es muy necesario hacer las cosas que haces con pasión, con amor. Si tú haces lo que te apasiona, créeme, que jamás te vas a aburrir y vas a crear cosas mágicas. Ok, qué interesante de eso. Mira, ahora, pues ya nos ha contextualizado un poco, Luisa, de qué hacen, qué eres y los aprendizajes que has tenido. Mirando la cámara que se están indicando allá en estos momentos, cuéntale a la gente cómo puede hacer negocios con Sanín. Bueno, los quiero invitar a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Sanín Jewelry y en la página web que es www.sanin.co. Allí podrán encontrar todos nuestros productos y nuestros contactos. Esperamos inspirarlos a través del arte, de que se contagien con nuestras piezas y poder lograr lo que queremos y es empoderar a todas las mujeres que se puedan sentir únicas, elegantes y con personalidad. Muchas gracias, qué bien eso. Muchas gracias. Como ya sabes, mira, todo va a ser parte de querer avanzar y emprender. Así que ahora, como sabes, estamos hablando sobre el tema de desarrollo del talento humano, con nuestro experto hoy, Javier. ¿Qué pregunta tienes para el experto? Bueno, yo le quiero preguntar, ¿cómo ser un líder positivo? Bueno, yo le digo.